O ya regresó la negra a su viejo nido Después de su cruel engaño volvió a su amor O ya regresó la negra a su viejo nido Después de su cruel engaño volvió a su amor Con el alma llena de pena de aquel remolino Le hacía falta mi cariño a su corazón Con el alma llena de pena de aquel remolino Le hacía falta mi cariño a su corazón Me dice que le perdone que ya conmigo No vuelve a dejarme solo, sufre un dolor El remolino y la soledad ya no están conmigo ¡Qué felicidad! El remolino y la soledad ya no están conmigo ¡Qué felicidad! Volvió la negra a su viejo nido Yo le esperaba de aquel remolino Volvió la negra a su viejo nido Yo le esperaba de aquel remolino Hoy que regreso mi amor ya no hay soledad Las penas volaron lejos ya no hay soledad Hoy que regreso mi amor ya no hay soledad Las penas volaron lejos ya soy feliz Otro día que se me vaya la voy a buscar Y allí jugaré mi vida solo por ti Otro día que se me vaya la voy a buscar Y allí jugaré mi vida solo por ti Hoy ya se acabó el dolor que reinaba en mí Porque otra separación no la quiero más El remolino y la soledad ya no están conmigo ¡Qué felicidad! El remolino y la soledad ya no están conmigo ¡Qué felicidad! Volvió la negra a su viejo nido Yo le esperaba de aquel remolino Volvió la negra a su viejo nido Yo le esperaba de aquel remolino El remolino y la soledad ya no están conmigo ¡Qué felicidad! El remolino y la soledad ya no están conmigo ¡Qué felicidad! Volvió la negra a su viejo nido Yo le esperaba de aquel remolino Volvió la negra a su viejo nido Yo le esperaba de aquel remolino